Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Hernández, soy comienzo y manager de Top Doctors Lata. El día de hoy tenemos a uno de nuestros especialistas de Top Doctors Chile, es el psiquiatra Pablo Toro Espinosa. Él se encuentra en la ciudad de Las Condes, esto es en Santiago de Chile, y el doctor es, como lo había comentado, es psiquiatra y es experto en diferentes cosas. Es psiquiatría en adultos, psicogeriatría, demencia, trastorno cognitivo, Alzheimer, depresión y ansiedad. Bueno, doctor, bienvenido y muchísimas gracias por esta entrevista, doctor. Hola, muy buena. Muy buenas tardes, doctor, ya es por allá tardes. Y, pues bueno, vamos a tratar un tema, por eso le solicitamos este apoyo en cuanto a la información. Vamos a hablar de depresión y ansiedad. Creo que es un tema muy interesante para este tiempo, pues ya hablando por el tema de las personas que trabajan a distancia desde casa y, pues bueno, están llenas de trabajo. Y, a su vez, pues también, ¿por qué no comentar el tema de los médicos, por ejemplo, que se encuentran en la primera línea contra el COVID-19? Y, pues bueno, vamos a comenzar con lo básico. Creo que esto es una información que va para gente que no es experta y, más que nada, para que la gente tenga más clara la información acerca de lo que es, por ejemplo, la depresión. La primera pregunta es depresión versus ansiedad. ¿Cómo se diferencian, doctor? Se diferencian porque la depresión es un... La base de la depresión está en la alteración del ánimo. Esto es, por ejemplo, aparece ánimo triste, ánimo excitable. Y la ansiedad es más bien la reacción natural que tiene cualquier organismo o cualquier persona ante una situación peligrosa. Cuando se desregula la ansiedad puede aparecer esta reacción al peligro sin que necesariamente uno esté en peligro. Pero son dos fenómenos distintos, la depresión y la ansiedad. Es difícil, a veces, separarlos porque suelen presentarse en conjunto. Suele presentarse la depresión con síntomas ansiosos. O alguien que padece de un trastorno de ansiedad es muy frecuente y que, además, también tenga oscilaciones del ánimo de manera de episodios depresivos. Así que en la práctica, en la clínica, suelen aparecer juntas. No es tan necesario diferenciarlas, digamos. Muy bien. Y, bueno, la depresión sabemos que es una enfermedad mental, ¿no? Porque muchas personas usan este tema como si fuera parte de un estado de ánimo pasajero. Pero, ¿realmente en qué punto, doctor, se vuelve una, ya se considera como depresión? Muchas veces la enfermedad mental se define a partir de la funcionalidad, ¿de acuerdo? O sea, cuando empieza a interferir la sintomatología en la capacidad de la persona de funcionar normalmente, de hacer sus cosas, tanto en términos como laborales de trabajo, como también sociales, familiares, con las cosas que le gusta hacer. En general, alguien que enferma ya no está funcionando bien o está sufriendo por esta condición. Así que existen diferentes criterios objetivos, como definirlo, pero en general se habla cuando existe un estado de ánimo persistentemente deprimido que está la mayor parte del tiempo o todo el tiempo por más de dos semanas, uno ya no está funcionando bien. El límite en general es como de dos semanas si es que los síntomas son persistentes. Es decir que la depresión, pues sí se puede volver un factor descapacitante, ¿no? O sea, la persona que lleva mucho tiempo así y no se trata, no va con un especialista, pues puede correr riesgos que pueden perjudicar su salud, ¿no? Bueno, ¿por qué a algunas personas les cuesta tanto trabajo reconocer que tienen depresión? Es como cualquier enfermedad que cuesta reconocerse como enfermo, Gustavo. Nosotros lo vemos también en pacientes con hipertensión o con diabetes, ¿no? No es un proceso fácil, sobre todo porque además en nuestros síntomas se parecen mucho a estados más naturales o a estados que definitivamente no son enfermos. Todos hemos estado tristes alguna vez por alguna situación y ciertamente la tristeza es parte de la depresión, pero no es lo mismo estar deprimido que estar triste, ¿no? Tiene que ver con el punto que tocamos antes, pero ciertamente cuando uno está triste uno trata de explicarse esto a partir de la situación que lo provocó. Y es recién semanas después o quizás meses después en que uno se da cuenta que esto no retrocede, que sigue profundizándose, que uno deja de funcionar bien y que uno puede llegar a plantearse que está enfermo. Claro, y claro, sí, sobre todo. Y pues bueno, eso también pienso o considero, digo, yo no soy profesional, pero bueno, también afecta mucho a la familia, ¿no, doctor? Sí, ciertamente muchas veces la familia o la gente cercana al paciente es los que primero se dan cuenta que el paciente, que la persona no está bien, el familiar cambió su forma habitual de ser, el ánimo cambió brutalmente, está mucho más irritable o que ya no disfruta las actividades de antes. Muchas veces son los familiares los que se dan cuenta y dicen entonces, ¿qué le está pasando? ¿Por qué mejor no consulta? Sí. Y pues bueno, para estas personas o familiares que tienen un paciente con depresión, ¿qué señales puede haber al respecto, doctor, para que sepan, pues identificar, para que estén conscientes de que puede ser un peligro para esta persona que tiene depresión y que pueda tener algún, no sé, algún peligro de quitarse la vida o no sé, de que no está llevando una vida bien. Sí, bueno, idealmente uno tiene que tratar de identificar los síntomas depresivos mucho antes de que se agraven tanto como para que aparezcan ideas de muerte o suicidabilidad. Como decía, en general los síntomas anímicos son los más importantes, los cambios de humor, el cambio de los niveles de energía para hacer las cosas, la disminución de la capacidad de disfrutar, se producen alteraciones en el apetito, baja el apetito, uno se pone muy ansioso para comer, baja el apetito sexual también, cambia el sueño, se produce insomnio, la persona empieza a tener despertares nocturnos, despertar con angustia, con agitación o con insomnio en la capacidad de conciliar el sueño, se producen también desregulación de la ansiedad, la persona, como decíamos al comienzo del entrevista, puede estar con esta reacción al peligro, hiperalerta, que algo va a pasar, hiperpreocupado, sin que necesariamente estén ocurriendo las cosas, una reacción exagerada. También aparecen síntomas cognitivos, esta es la dificultad de consultarse, de memorizar cosas, y esta visión más negativa y pesimista de la realidad, Gustavo, que finalmente puede también transformarse entonces en ideas de ruina, mucha culpa, que desarrolle ideas de muerte, o francamente, tal como tú decías, tan peligroso, la idea de suicidio. Muy bien, doctor. Usted, bueno, usted desde el punto de vista es un psiquiatra, y esto ya es un como, lo que yo entiendo en el tema de la medicina, va a un nivel más en cuestión del funcionamiento del cerebro. ¿Cómo se trata este tipo de pacientes para, digamos, llegar a que recupere su salud mental? El tratamiento tiene una parte farmacológica y una parte que también es no farmacológica, que tiene intervenciones sociales. Ambas parecen muy importantes a la hora de tratar a un paciente globalmente de una manera más holística, como haciéndose cargo de la persona por completo. Existen fármacos muy efectivos y bastante simples de usar en general, sobre todo los de primera línea, para el tratamiento de los síntomas depresivos. Ya son fármacos que se llaman antidepresivos y que están indicados entonces en las etapas leves, moderadas y graves de la enfermedad. Esto en general también se acompaña con un proceso muy importante de psicoeducación. Esto es enseñar al paciente acerca de los síntomas, cómo es el tratamiento, cómo es su pronóstico, cómo él debiera empezar a recuperarse con esto. Intervenciones sociales como la psicoterapia tienen un lugar muy importante en los casos más leves de todas maneras y en los casos moderados y graves una vez que la situación está más bajo control. El juntar fármacos con psicoterapia puede tener un efecto incluso mejor que cualquiera de los dos independientemente. Así también hay intervenciones sociales generales que podrían pasar a ser como consejos luego para mantener una salud mental saludable. Esto es, por ejemplo, la actividad física, las técnicas de meditación que han sido muy bien manualizadas en el tema del mindfulness. También tienen un rol muy importante a la hora de mejorar o de regular síntomas ansiosos y depresivos. Es bien fantástico. Ciertamente, el mantenerse socialmente activo con redes sociales activas también es un factor protector. en el fondo Gustavo uno trata de generar una intervención que sea global que incluya fármacos que incluya también hacerse cargo de estas partes sociales. Ese es como el tratamiento ideal. Muy bien, doctor. Pues sí, realmente es una enfermedad que es bastante pues que está muy a modo ahorita con el tema del encierro porque es una situación que pues no que está afectando a todo el mundo y no hay un cambio que realmente se vea cercano y pues por lo tanto pues mucha gente pues ya está como pues bueno con estas ideas con el hecho de la depresión y pues creo que lo mejor que pueden hacer a todas las personas que estén viendo este video es consultar a un experto como el doctor el doctor Toro él se encuentra en Chile con él pueden reservar hora directamente en su perfil él se encuentra en el edificio médico Alcántara que se quitaba en Santiago de Chile y pues pueden recurrir siempre cuando sí tienen este tipo de problemas y no dejarlo pasar porque no no es una situación pasajera es algo que te impide para desarrollar como persona y que pues bueno que necesita urgentemente pues una atención bueno esto también la depresión también puede ser entonces un tema congénito doctor ¿verdad doctor? o sea puede ser algo que te da por herencia de un sí ciertamente todas nuestras enfermedades tienen algo de carga genética asociada pero en realidad Gustavo la carga genética tiene tiene menos importancia que la es cierto que nuestros enfermos más graves suelen tener cargas genéticas importantes familiares cualquier persona puede hacer un episodio depresivo si es que cruza el estrés o las situaciones cruzan el umbral de tolerancia a la persona o adaptarse a la situación así que no si bien los genes pueden ser importantes a veces no son necesarios para que esto se manifieste muy bien doctor por último y pues bueno para un poco darle cierre a la entrevista cómo puedo ayudar a a mi amigo a mi familiar para 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 este tipo para la depresión cuáles son algunas formas de poder apoyarlo yo pienso que es importante si hay alguien conocido que tenga esto hablar de esto visibilizar el tema ayudar en la desestigmatización de 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 esta sintomatología o de estos trastornos muchas veces la gente no consulta o por miedo al estigma porque porque se dice tanta cosa de esto porque no están locos etcétera pienso que ahí uno puede ayudar harto en en conversar de esto y en desestigmatizar nuestras enfermedades nuestros enfermos que finalmente consulten que lo más probable es que se les pueda ayudar y que al final la la decisión de tomar o no tomar remedio o de qué partes del tratamiento uno se somete siempre son decisiones individuales el paciente él decide qué parte del tratamiento quiere seguir uno al final actúa como como consejero como alguien que ha estudiado esto y que puede entonces ayudar en la toma de decisiones muy bien doctor pues pues sí es una enfermedad que que no puede considerarse como mantenerla como si fuera cualquier cosa y pues bueno hay que cuidar mucho la salud sobre todo en estos tiempos de pandemia que está este pues bueno no acaba todavía va a durar yo por lo menos yo creo que de todo modo pensamos que unos un año más aproximadamente ¿no? esperemos y pues lo mejor creo que ahorita es tener una especialista como usted para que pues bueno estar bien durante este tiempo y pues para siempre ¿no? porque muchas veces como bien lo dijo hay gente que considera que el hecho de ir con un especialista como de psiquiatría o psicología pues es para gente que está loca ¿no? realmente no al contrario es para mantener ese nivel de salud mental y pues que bueno no querrá llevar una vida sana y saludable ¿no? Muchísimas gracias doctor no sé si tiene alguna conclusión que quiera sacar acerca del tema Pienso que hablamos de todo pienso que está más o menos bien está bien gracias Gustavo Muchísimas gracias doctor por esta entrevista y pues una vez más agradecer a todas las personas que vayan a ver este video en el canal de YouTube de Top Doctors que pueden hacer cita con el doctor Toro Espinosa él se encuentra en Santiago de Chile pueden pedir hora directamente y pues vayan a ver su gran trayectoria profesional en nuestro perfil de Top Doctors punto CL Muchísimas gracias doctor Que le haya bien Gracias